Vamos a empezar con una tierra que lleva el arte desde que nacen, lo lleva muy dentro, San Fernando, Cádiz. Tiene tan solo 7 años, unos ojos enormes, grandes, negros, preciosos. Compite como cantante, interpreta Yo Soy Aquel y su nombre, Abraham Mateo. Yo Soy Aquel que cada noche te persigue, Yo Soy Aquel que por quererte ya no vive, El que te espera y el que te sueña, El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo Soy Aquel que por quererte da la vida, Yo Soy Aquel que estando lejos no te olvida, El que te espera y el que te sueña, A que le crezca cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte, Yo estoy aquí, aquí, para adorarte, Yo estoy aquí, aquí, para adorarte, Que como yo padece amor, Yo Soy Aquel que por tener y te da la vida, Yo Soy Aquel que estando lejos no te olvida, El que te espera y el que te espera y el que te sueña, A que le crezca cada noche por tu amor. Y estoy aquí, 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 para adorarte, Yo estoy aquí, aquí, para decirte amor, 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 amor. Amor, 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 amor.